El encuentro Yariguíe realizado en la tarde de ayer en el Club Infanta estuvo como invitada especial a la gorda Fabiola, humorista colombiana que llegó al municipio para hablar a todas las mujeres empoderadas y emprendedoras. Fue una experiencia maravillosa, 1.200 mujeres estuvieron asistiendo a nuestra convocatoria, se llamaba Mujer Heroína Sin Capa, estuvimos felices reconociendo a 10 mujeres de diferentes sectores, siendo ejemplo e inspiración de vida para esas 1.200 mujeres que asistieron. Adicional a eso estuvimos en la presencia de la gorda Fabiola, una invitada especial que no solamente es comediante, para nosotros fue también inspiración de vida por su experiencia de vida, su experiencia fuerte, que envalentonaba directamente a las mujeres para que siguiéramos adelante, para que nos quisiéramos y poder valorar lo que somos como mujeres. Este fue el último encuentro Yariguíes del año, el cual tuvo momentos emotivos entre los asistentes. Y eso hubo lágrimas, cada reconocimiento y cada labor de estas mujeres que subieron a Tarima, fue una experiencia maravillosa, tuvimos lágrimas, tuvimos llanto, aplausos, risas, esto realmente fue un encuentro de sentimientos y para nosotros ver a las mujeres cautivadas por todo lo que estaba sucediendo en Tarima, para nosotros es el mejor reconocimiento para Encuentro Yariguíes. La humorista aprovechó el evento para hacer el lanzamiento de su libro, Gordamente, del humor al amor.